¡Felices muchachos! ¡A bailar! Ya está bien mi amigo Vicente Que tú nada más me ves bailar Lo que tú quieres es que yo baile Que yo baile hasta alcanzar Porque no bailas un rato siquiera Siquiera un rato de contar Y bailas con esa prieta Para que veas lo que yo sé Bailado como lo bailo yo Cosado como lo uso yo Cánzate, cánzate, cánzate Como me canso yo ¡Así no va! Ya está bien mi amigo Vicente Que tú nada más me ves bailar Debes bailar Ven a bailar Ven a gozar Yo se lo dije, yo se lo dije a Vicente Que esta gente lo gozaba a todo dar Ven a bailar Ven a gozar Pero me echa pa'lante Vicente Y con el África Baila mi rumba caliente Ven a bailar Ven a gozar Ven a que buena, que buena, que buena, que buena La tengo ahora Pa' que lo gozar Pa' que lo gozar Pa' que lo gozé también lo de atrás Ven a bailar Ven a gozar Si te quieres con el pico divertir Cómprame un cucuruchito de marín Y ven a vacilar Ven a bailar Y a gozar Ven a gozar Oye, que bueno lo traigo pa' huarachar Agarra tu mulata, lleva la rincón Ven a bailar Ven a gozar Pero que ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Muchacha vente conmigo Ven a bailar Ven a gozar No quiero para pegarte mamita Ya sabes para qué digo Ven a bailar Ven a gozar Ven a bailar Ven a gozar Me gusta como tú mueves la cintura Sí Me gusta como lo haces con dulzura Ven a bailar Ven a gozar Que lo que tiene que me tiene sin brujar Está bailando conmigo Todo el mundo está mirando Ven a bailar Ven a gozar Que lo que mueve la cabeza Y mueve la cintura Ven a bailar Pero que a la mamita con sabrosura Ven a bailar Ven a gozar Te juro que tanto mueves la con mi mamá A mí A mí me da cintura Ven a bailar Ven a gozar Pero que bailar Pero que baila para allá Pero que goza para el tritón Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Alguardo Alguardo le gusta baila el tritón Ven a bailar Ven a gozar Ven a bailar Ven a gozar Pero que lindo Pero que bueno Pa' que lo bailen Los blancos Y los morenos Ven a bailar Ven a gozar Si tú lo quieres gozar Si tú quieres vacilar Vente con la salsa Que toca el África Ven a bailar Ven a gozar Pero que ven Ven, 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 ven Muchacha, vente conmigo Ven a bailar Ven a gozar No quiero para pegarte mamita Ya sabes pa' lo que digo Ven a bailar Ven a gozar ¡Buena! ¡Eh, eh! Después no digas que no te invité ¡Sopas!